Gracias por seguir con nosotros en compartiendo con vos, bienvenidos al segmento platiquemos el día de hoy me acompaña Erika Frique quien es la directora de Ayurveda Marma Spa para hablar sobre el manejo del estrés y algunas técnicas de relajación en casa, así que pongan atención para que ustedes las puedan implementar allá con toda su familia. Bienvenida Erika, gracias por acompañarnos el día de hoy, me gustaría que empecemos, primero dígame que interesante el nombre, estoy preguntando sobre por qué se llama su negocio Ayurveda Marma Spa. Gracias, gracias Margin por la invitación, gracias a ustedes por estarnos acompañando. Ayurveda es una ciencia milenaria de medicina, yo tuve la oportunidad de estudiar una técnica de masajes y terapias ayurvédicas y cuando regresé a Nicaragua, eso fue hace muchos años, alrededor de seis años atrás, decidí justamente montar un emprendimiento tal y como estaban hablando hace un momento atrás. Y Ayurveda es una palabra sánscrita que significa la ciencia de la vida. Marma significa puntos ciegos en el cuerpo, algo así parecido a lo que es la acupuntura, guardando la distancia entre la India y lo que es la China. Y el spa porque lo que estábamos concibiendo en ese momento era un centro de relajación, un centro donde la persona podía llegar y toda la tensión, todo el estrés que llevaba, dejarlo, descargarlo y a la vez darle tips para manejarlos externamente en su diario vivir. Ese proceso nos vino enseñando de que en aquel momento el estrés estaba más que todo focalizado a deadline, a fechas de entrega de productos, ventas, en esa línea más o menos y ahí nos venimos nosotros, digamos, focalizando. Luego, en temas, en la nueva coyuntura que estamos viviendo, vemos otro tipo de estrés, es más generalizado y bueno, ¿qué hacer frente al estrés? Una de las cosas más importantes, Margin, del estrés es tener conciencia de que el estrés es un resultado bioquímico de nuestro cuerpo. Tener estrés no significa que uno puede ser más o menos valiente o más o menos fuerte en carácter, no, nada de eso. El estrés responde a cualquier alerta que nosotros tengamos en el exterior y frente a esas alertas el cuerpo comienza a funcionar. ¿Y qué es lo que funciona del cuerpo? Si lo vemos más en términos del sistema nervioso, pues comienza a funcionar el tema de cómo reaccionar emocionalmente, físicamente. Normalmente los animales igual tienen estrés. Les doy el caso, por ejemplo, cuando un tigre o un león caza a un venado. Ustedes se han fijado que el venado por lo general es un animal que parece nervioso. Cuando se da eso, el animal está en relativamente calma, el león está acechando, él está pendiente y cuando aquel se lanza, el venado por lo general huye. Entonces, esa es una reacción del estrés. El estrés puede hacerte huir, quedarte inmóvil. Son las dos principales reacciones de cuando uno tiene ese tipo de estrés externo. Perfecto. Erika, solo quiero compartirles que empecé preguntándole por qué se llama Ayurveda Marma Ispa, porque precisamente ellos también ofrecen el servicio de cursos y talleres que manejan el estrés y otros temas también que están relacionados al estado también emocional y físico de las personas. Así por ello me gustaría que empecemos hablando, me había dicho un poco sobre el estrés, cómo funciona en el cuerpo, pero ¿qué no es estrés? Porque a veces nosotros cuando nos sentimos agobiadas, cuando sentimos que nos suele la cabeza, que nos duele la espalda, a todo le llamamos estrés. Exacto. Sí, es como que la palabra se ha puesto muy en boga. Entonces, cualquier cosa, cualquier síntoma le llamamos estrés. Y realmente el estrés es un mecanismo, es una reacción. El estrés cumple un ciclo. El ciclo es el de alerta, el de huida o el de quedarme y después me voy reconfortando, voy reanimando mi cuerpo para estar nuevamente en un estado vital balanceado. Lo que pasa es que con esta tecnología tan veloz que tenemos, queremos nosotros ir a la misma velocidad de la tecnología, pero hemos hecho que la tecnología nos termine dominando. Entonces, hay mucho estrés por el tema, el factor tiempo. Nunca tenemos tiempo para hacerlo todo como queremos. Entonces, en esa línea, el estrés, cuando nosotros lo estamos identificando, podemos ver un estrés que es saludable y un estrés que es tóxico. ¿Cuál es el saludable? El que nos ayuda a reaccionar frente a esa externalidad, la podemos superar en cualquiera de las variantes explicadas y luego nos reconfortamos, nos volvemos a alimentar emocionalmente, nuestro cuerpo vuelve a funcionar bioquímicamente para que toda esa energía que hemos sacado frente a una situación X se vuelva a estabilizar. Ese es el estrés saludable, el cerrar ciclo. Pero en este mundo tan moderno, no logramos cerrar ciclo. Estamos uno sobre otro, uno sobre otro. Y eso es lo que nos produce ese estrés que es muy tóxico. ¿Y cómo sabemos cuando el estrés es tóxico? Porque el estrés en sí mismo no es una enfermedad, es un síntoma. Cuando nos terminamos enfermando, que estamos padeciendo problemas gastrointestinales, problemas... Se desarrollan muchas enfermedades. No es un síntoma nervioso. Hasta el cáncer inclusive, cuando no es posible cerrar esos ciclos o tomar conciencia de ellos, el cuerpo es sabio y va acumulándonos, permite estar manteniéndonos mientras tanto. Pero si la acumulación pasa de una semana a un mes, de un mes a seis meses, de seis meses a un año, eso obviamente tiene un impacto nocivo en nuestro cuerpo. Erika, ¿qué necesitamos las mujeres? Por ejemplo, cuando estamos en casa, a lo mejor están viendo a sus hijos, a sus hijas y pasan todo el día haciendo oficios. ¿Qué necesitamos hacer para poder sentirnos más relajadas? Porque a veces nos estresamos. Las mujeres estamos pendientes de muchas cosas. De nuestros hijos, del esposo, de que si en la casa hay comida o no hay comida, del pago de la luz, el agua. Imagínense, tantas cosas en las que pensamos. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa o de qué forma nos podemos distraer para estar más relajadas? Esa es una buenísima pregunta porque hay mujeres que están en casa actualmente porque han dejado de tener sus rutinas normales. Puede ser que han tenido negocios o han tenido empleo u otras que son parte de su trabajo y ser ama de casa. Pero una ama de casa ahora, por ejemplo, donde los niños permanecen más tiempo en casa en vez de estar fuera. Entonces, esos son nuevos retos. Y una de las primeras, digamos, situaciones que tenemos que tomar conciencia es que al ser ama de casa o el estar en casa, es un espacio que nos permite ser creativas porque no tenemos ni un jefe ni alguien que nos esté diciendo, ve, esto tiene que ser así o tiene que ser allá. Entonces, es como, oh, ok, estoy en mi casa y este es mi espacio, este es mi mundo y tengo toda la capacidad que Dios me pueda dar para crear. Dentro de las condiciones materiales y físicas que uno tiene, por supuesto. Excelente, me encanta esa respuesta y sobre todo, más adelante nos va a dar otros consejos. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero cuando volvamos estaremos hablando sobre esas técnicas de relajación que podemos hacer en casa para poder manejar el estrés. Volvemos con más después de esta pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Voz. Estamos conversando con Erika Flique sobre el manejo del estrés y algunas técnicas de relajación que podemos hacer en casa. Y precisamente, Erika, le quiero preguntar sobre, Erika brinda cursos y talleres que tienen que ver con el manejo del estrés. ¿Qué es lo que les enseñan ustedes a los participantes? Sí, bueno, los talleres son variados y responden a la demanda. Es decir, como les hablaba hace un momento, antes básicamente eran ejecutivos de ventas, gerentes de ventas que estaban en esa línea de cómo manejar el estrés frente a un fin de mes donde hay que cumplir determinada meta de producción o de venta. Pero también hablamos, tenemos talleres sobre la relación normal, diaria, tu rutina y qué es lo que te estresa. Nosotros, por ejemplo, ayudamos a identificar aquellos factores que te estresan y sobre esa base qué podemos atender. Siempre el principio y en todo lo que nos toque en la vida, mujeres, es buscar la causa. Tratemos de no quedarnos en la parte superficial, pero tampoco volvernos completamente incisivas de qué es esto, qué es esto. Buscar un balance, aquello. Una vez que podamos identificar qué es lo menos causa, podemos trabajar de manera más sencilla. Y eso, obviamente, requiere tiempo y dedicación. Así es. Nosotros, por ejemplo, las que trabajamos, salimos temprano de la casa, llegamos tarde a la casa a hacer muchas cosas. Llegamos hasta a ver a nuestros hijos, a cocinar o las que están en casa también. ¿Qué técnicas podemos hacer en el hogar para poder trabajar con el manejo del estrés? Sí, gracias. Bueno, hay infinidades. Voy a hacerlas más genéricas. Vamos a buscar, a ubicar, digamos, por grupos, por segmentos. La ama de casa con hijos pequeños, con hijos adolescentes. Las técnicas están basadas en cuáles son mis temores. Entonces, recordemos que el estrés responde a las alertas. ¿Y qué es? ¿Por qué nos causa la alerta? Por temor. Pueden ser temores fundados y temores infundados. La mente humana es tan ágil que podemos estar en 100.000 lugares a la vez y estando a la vez aquí. Entonces, primero es saber qué es lo que nos estresa, porque muchas veces a las madres sobre todo nos estresa el qué pasará y qué no ha pasado. Y entonces, si somos hijos de Dios o la práctica que tengamos espiritual, estamos conscientes de que estamos dando mucha energía a cosas que no son constructivas. Pero al dar la energía, estamos como poniendo nuestro granito de arena. Entonces, una de las primeras cosas es, si me estresa pensar que a mi hijo pequeño le puede pasar algo, o que a mi hijo adolescente le puede pasar otra cosa, invertamos eso y comencemos a pensar, Dios está con él, Dios es protección, Dios es luz. Y ese mensaje, que es constructivo, está ayudando a tu hijo, pero también te está ayudando a vos a sentirte más balanceada, en más sintonía espiritual, por decirlo de alguna manera. Eso es una de las primeras prácticas para las madres que tienen los hijos. Yo soy madre, tuve niño pequeño también, adolescente, que es otra historia, cuando les toque vivir o las que ya están tocando, les está tocando. Sin embargo, una de las cosas que aprendí es que uno tiene que saber manejar nuestras energías. O sea, nosotros somos centros creativos, lo que pensábamos, lo que decía la señora, lo que uno se propone lo logra, pero para pensarlo lo tenemos que sentir también. Tenemos que creer. Exacto, y nos lo creemos muy fácilmente. En el momento en que estamos pensando que algo le puede pasar a nuestros hijos, estamos abriendo una ventanita así de chiquita de creer esa posibilidad. Y eso, repito, hace daño porque esa energía la estamos transmitiendo, por un lado, hacia nuestro objeto de atención y a la vez nos está haciendo daño a nosotros al estarnos drenando, porque es un drenaje psicológico, un drenaje mental y emocional el que estamos haciendo. La mente es poderosa. Exacto. La mente que lo que nosotros pensamos muchas veces se cumple porque estamos en este constante pensamiento que podría ocurrir. Por eso hay que pensar siempre en positivo. En el caso de las mujeres, ¿qué trabajamos? Bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos manejar el estrés? Llegamos, estamos todo el día en el trabajo, llegamos a la casa con ganas de dormir solamente, pero ¿qué técnicas podemos implementar en el hogar? Hay una fundamental básica que va aplicada tanto a mujeres que trabajan como a mamás de casa y tiene que ver con el tema de la respiración. Yo creo que todos estamos un poco familiarizados con el concepto del santo aliento. El santo aliento es la primera respiración que todos nosotros recibimos al nacer, pero que luego obviamente lo vemos como una respiración normal. Es más, ni siquiera damos gracias muchas veces en el arte, la capacidad, la bendición que tenemos de respirar, pero la respiración es un don que nos dio Dios. Fue un regalo. Y a veces no le damos ni las gracias, pero bien, este es como un pequeño tip. Respiramos gracias a Dios porque nos dio el santo aliento. El santo aliento está en nuestro cuerpo. Aprendamos a usarlo y a manejarlo en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Respirando bien. El saber respirar rítmicamente nos ayuda en términos espirituales a una conexión con Dios para los que creemos, pero si no lo vemos así porque puede haber otras prácticas de vida. Es un asunto simplemente de funcionamiento de nuestro sistema sanguíneo, nervioso y circulatorio. Nos ayuda a que la sangre fluya mejor a nuestro cerebro, fluya mejor el oxígeno y eso nos da mayor estabilidad. La respiración rítmica es la primera práctica. ¿Cómo hacerla? En internet ustedes pueden encontrar infinidades de técnicas porque existen. Lo importante es comenzar con lo sencillo. Inhalar, retener y exhalar muy lentamente. Erika, me encanta este tema sobre todo porque nos ayuda mucho. Estamos pasando en este país por una situación difícil, sobre todo en la familia. Nunca faltan los problemas, así que estas técnicas nos van a ayudar mucho. Me gustaría que en otra ocasión hagamos una demostración sobre estas técnicas que nos está en este momento contando. Así que la vamos a invitar en el próximo programa. Estamos hablando con Erika Frique, quien es. Ella es la directora de Ayurveda Marma Spa, así que ustedes pueden encontrar en la página web. Ahí se la presentamos en pantalla, en los números telefónicos, también la dirección de la página web para que puedan contactarla y conocer más sobre este emprendimiento o esta empresa. Gracias por habernos acompañado. Vamos a irnos a una pausa a convencer de problemas con mucho más acá en Compartiendo con Voz.